El Señor Queridos hermanos en el Señor Hermanos alrededor del mundo de esta hermosa creación Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios en Youtube Donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar con Él a través de esa promesa de Jesús La promesa de la oración De estar en medio de nosotros Cuando nos reunimos aquí en la tierra en oración a pedir a nuestro Padre Nuestro Señor Jesús prometió hacerse presente en medio de nosotros Gracias Padre Gloria y alabanzas a tu nombre Señor Dios Todopoderoso Aleluya, gloria a ti Hermanos ¿Cuántos de nosotros en este instante alzamos nuestras manos Para alabar y bendecir el Santo Nombre de Dios? Levántalas donde te encuentres porque es Dios Te está mirando Está esperando tus señales de afecto, de amor, de confianza Hermanos Hermanos Desde Creciendo en la Fe Queremos que juntos luchemos por descubrir a Jesús Por conocerlo Por establecer con Él una hermosa relación De padre a hijo De amigos De criaturas De criaturas a Dios Nuestro Padre existe Él es el que nos ha dado esta vida Y si creemos en Dios En eso tenemos que creer Desde Creciendo en la Fe Desde Creciendo en la Fe Hermano Hermana Juntos Porque la tarea es difícil Y dice la palabra que Se nos ha puesto un velo Para que no veamos la verdad Y muchos decimos creer Pero cada cual a nuestra manera Y hasta Dios nos respeta Pero Jesús Nos invitó a que Fuésemos por el mundo A decirle a nuestros hermanos Que Dios verdaderamente existe Y que el hecho de que Dios existe El hecho de que Jesús Se hizo hombre Para que hoy nosotros Después De dos mil años Y un poco más Podamos aún saber Y más aún llegar a creer Que aquel castigo de la muerte Por la desobediencia Por el pecado Que nos había apartado De Dios Por el amor de nuestro Padre Nuestro Señor Jesús Nos reveló Que nuestro Padre Nos regalaba Una nueva vida Allá en el cielo Donde vive Él Después que esta carne muera Después de la muerte De esta vida Tendremos a nuestro Señor Por cara a cara Para el gran juicio Y desde acá Hermano Hermana Queremos que nos preparemos Que nos formemos En la oración Que es la manera De hablar con Dios Que nos enamoremos De Dios Y lo reconozcamos Como Dios Creador Y nos aceptemos Y nos aceptemos Como sus criaturas Y podamos creer En esa vida nueva Verdadera Esa vida capaz De poder Permitirnos Permitirnos Vivir eternamente En la presencia De Dios Donde ya no habrá Más muerte Ni más llanto Ni más enfermedad Donde seremos Como ángeles Dice la palabra Hermano Hermana Desde creciendo En la fe Queremos que juntos Podamos comprenderlo Porque muchas veces Decimos Creemos en Jesús Y cada cual Lo cree a su manera Y nos enojamos Y nos discutimos Por unas Conversaciones Infértiles Incitadas Por Satanás Para que nos peleemos Para que vivamos Disgustados Divididos Separados Enojados Llenos de rencor De egoísmos De envidias De hipocresía Y peor aún Hermanos Que no nos damos cuenta Ni siquiera tomamos Conciencia Que esta vida No sabemos En qué instante La vamos a perder Y aunque no creamos Con Dios Nos vamos a encontrar Cara a cara Ese túnel Nos llevará Aquel reino Maravilloso No se puede ir En avión No Y jamás El hombre Llegará Hay que vencer Como Jesús El temor Para poder Vencer la muerte Porque ya Cristo La venció Por nosotros Cristo Resucitó Para que hoy Tú y yo Supiésemos De esa verdad Y de eso se trata Muchos decimos Yo no soy religioso Yo no rezo Yo no creo Porque Porque los pesares Del mundo Y las desgracias Del mundo Si Dios existiera Hermanos Dios existe Piénsalo Reflexiónalo Él nos hizo Nos puso Aquí En este mundo Maravilloso Que llamamos Tierra Los seres humanos Y nos dio Todo para vivir Y nos puso Unas pautas Y unas leyes De amar De perdonarnos De ayudarnos De ser Amantes De Dios Y amarlo A Él Por encima De todas las cosas Y entonces Nos preguntamos ¿Cuántos En el mundo Tenemos a Dios Por encima De todas las cosas? Si incluso Lo sacamos De nuestro corazón Y después decimos Que lo sacan De las escuelas Ya en los hogares Los padres No tienen tiempo Para orar Porque con dos Y tres Trabajo Y la tarea Del niño Y cada día Más apartados De Dios Y cada vez Nos sentimos Con más derecho Y lo justificamos Con leyes Y con orgullo Yo me lo merezco Si cada cual Vivir su vida A su manera Y después Nos preguntamos ¿Dónde está Dios? Y vemos al hermano Que necesita De tu ayuda Que necesita De todos Los que no están comiendo Los enfermos Los que sufren Los que lloran Y sencillamente Como no es De mi familia O de mi pueblo O de mi país No me importa Su dolor Y después Nos preguntamos ¿Por qué el mundo Está así? Nuestro Padre Nos dio libertad Sin embargo Se preocupa Por nosotros Y nos deja Saber De que el mundo Maravilloso Donde para entrar Tenemos que creer En el Señor Tenemos que amarlo ¿Y quién hermano? Que ama A alguien No está pendiente De esa persona No mantiene Una comunicación Constante Con esa persona Más con Dios Que no nos cuesta Teléfono Ni celular Nada Y nos recibe A cualquier hora Que nosotros podamos ¿Y cuántos? ¿Cuántos? Con amor Y con empeño Oramos a Dios Y cuando estamos Orando con Dios Estamos es hablando Con Dios Si a veces Nos reunimos Entre amigos Entre familias Entre parejas Y a veces Amanecemos hablando ¿Por qué con Dios Es tan difícil? ¿Por qué con Dios Nos enojamos Cuando es una conversación Larga Dicen muchos hermanos La oración Está muy larga Pero podemos Pasar con la vecina O con la comadre Tres días Un fin de semana Completo Conversando Y eso no me parece Muy largo Y para Dios Hermanos ¿Sabe cuánto dolor Siente nuestro Padre Que le mendiguemos De nuestro tiempo Cuando fue Él Quien nos dio La vida Pero nosotros Los seres humanos Indignos pecadores Si sabemos Hablar de nuestro hermano Cuando decimos Que malagradecido Lo dejé quedarse Un mes en mi casa Y ya ni se acuerda De mí Le calmé El hambre Cuando era pobre Ahora es un ejecutivo Y no se acuerda De mí Más cuánto Nuestro Señor Cada cuánto Nos acordamos Cuántos en el mundo Podremos O un día Pudiéramos Llegar a decir Amo a Dios Por encima De todas las cosas Pero como no lo vemos No podemos Imaginarlo Pero Imagínate Hermano Hermana Que ese ser Que tú tanto quieres Simplemente digas No tengo tiempo Ni para verlo Ni para atenderlo Y tus prioridades Sean otras Eso le pasa A nuestro Padre Del cielo A nuestro Señor Solo porque No lo vemos Y la fe Hermanos Dice la palabra Que tener fe Es tener la plena Certeza De recibir Lo que se espera Y la absoluta Convicción De creer En las cosas Que no vemos Y lo repetimos En la Santa Eucaristía Cuando rezamos El credo De los apóstoles Creo y creo Y en la vida Del mundo futuro Amén Y es por esa vida La que tú Y yo Y nuestros hijos Y nuestros nietos Y todas las generaciones Tienen que luchar Por creer Por conocer A Cristo Por llegar A amarlo Y amándolo Agradándolo Viviendo Según su ley Minimizando Nuestro pecado Aprendiendo A amar Y a perdonar Cuántos hermanos Verdaderamente Queremos Entrar En el reino De los cielos Cuántos De nosotros Queremos Poder vivir Eternamente Es como aquel Es como aquel Que pasó A una tempestad Un dolor Una angustia Un huracán Un terremoto La crecida De un río La peor Situación De la vida Y cuando llegó Vio la paz No lo podía creer Pero era verdad Hoy hermano Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios En Youtube Donde queremos Que juntos Podamos comprender esto Porque el camino Es difícil Y vamos a ser Arrebatados Y los encantos Del mundo No van a hacer caer Una y otra vez Los encantos Del mundo Nos hacen caer Y la tentación De la carne Es la peor Porque justificamos En que tengo derecho A amar Y no respetamos La ley de Dios Y cuando el Señor Dice No desees A la mujer Del prójimo También te lo dice A ti hermana No desees Al hombre Del prójimo No te fijes En el hombre Que ya tiene Su mujer Hermano Respeta A la mujer Que tiene Su marido Mujeres Respeten Su hogar Mujeres Dedíquense A sus hijos Que puedan amar A Dios Padres Formen Hogares Dignos Si un día Quieren entrar A Dios Porque algo Pasa En los hombres Que somos Los que menos Buscamos a Dios Y somos Los que generalmente Morimos Primero Que las mujeres Y Dios Y Dios Hizo Primero Al hombre Y el hombre Es el que Menos detalle Tiene con Dios Hermanos Varones De Dios Muéstranle A sus hijos Como es Su fe Y su amor Por Dios Y ganarán Un lugar En el cielo Porque nuestro Padre Si que nos Mira Y de eso Se trata La fe No de que Yo no voy A la misa O yo no rezo El rosario O a mi Dios No me escucha Que estás Haciendo Tu hermano Que estás Haciendo Tu hermana Por esa vida Nueva Por creerlo Por enseñar A tus hijos Para que también Ellos Puedan entrar Porque nuestro Señor Jesús Ha permitido Que también Sepamos Que hay muchos En el purgatorio Muchos Que no entran Al cielo Y que lindo Sería que toda La familia Nos pudiéramos Encontrar Allá En aquella Gloria eterna Todos los Pueblos Todos los Vecinos No podemos Imaginarnos De que se Trata Vamos a Meditarlo Vamos a Conocer a Jesús Que es el Hijo de Dios El que se Hizo hombre Para que Pudiésemos Conocer a Dios Dijo Nuestro Señor Jesús Que quien Lo veía A él Ya conocía Al padre Hermanos Es más que decir Soy religioso O no soy religioso Es mucho más que eso Traspasa las fronteras De decir No creo en Dios Porque los curas O los pastores O los rabinos Son pecadores La carne es pecado El hombre está impregnado De maldad Si no vean En el mundo Cuántos millones De hermanos No están comiendo Cuántos millones De hermanos Están siendo Asesinados Por criminales De sus propios Países Cuántos Hermanos Están muriendo Porque no tienen Medicina Porque no tienen Agua potable Y el mundo Se mueve En miles De cientos De millones Cientos De miles De millones Desde creciendo En la fe La invitación Es acercarnos A Dios A pesar de la pereza De la duda De la desconfianza A pesar de los problemas Que estás pasando Hoy Porque no son problemas Que Dios te envía Son problemas De este mundo Con los que Dios Quiere ayudarte Pero para que la ayuda De Dios Te llegue Tienes primero Que creer en Él Para que entonces Pidiendo Te llegue La ayuda Del cielo Imagínate Que tienes Un televisor Y un conector De corriente Pero no está El cable Esa es la fe Yo creo Señor Que estás allí Yo creo Señor Que te pones Aquí a mi lado Cuando me postro En oración Yo creo Señor Que tienes El poder Para cambiarlo Todo en un instante Yo creo Jesús Que eres el Hijo De Dios El que nos ha creado Yo creo Padre Dios Todopoderoso Que tú Todo lo puedes Porque para ti Todo es posible Porque tú Tú no conoces De imposible Y creo Mi Dios Que todo es posible Para quien Tiene fe Aumenta mi fe Oh Dios eterno Y permíteme Señor Postrarme En oración En este instante Reconociéndote Como mi Dios Y mi Señor Oh Dios Altísimo Padre Hijo Y Espíritu Santo Me postro Ante ti Señor En oración Escucha Señor Mi clamor Y llegue A ti Nuestra oración En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Creador Visita las almas De tus fieles Ven Espíritu De amor Y haz tu refugio En nuestros corazones Ven Espíritu Santo Y enciende En nosotros La llama Del amor Ven Espíritu Santo Y restaura Nuestras fuerzas Encienden Encienden En nosotros Ese fuego Divino Tú eres Esa fuerza Consoladora Que da la vida Don De Dios Altísimo Eres tú Fuente De agua Viva Eres fuego Caridad Eres fuerza Divina Señor Ven Espíritu Santo Y derrama Sobre nosotros Los siete dones Ven Espíritu Santo Y lava Esta carne Ven Espíritu Santo Y restaura Mis fuerzas Enciende Con tu luz Nuestros sentidos Infunde Tu amor En nuestros Corazones Que reviva La alegría Y la esperanza Que reviva El amor Marchito Por mi egoísmo Y con tu Perpetuo Auxilio Espíritu Divino De Dios Fortalece Nuestra débil Carne Que nos sumerge En el pecado Ante Dios Aleja de nosotros Al enemigo Sé tú Sé tú Ese escudo Sé tú Ese guerrero De Dios Ese ángel Protector Sé tú mismo Nuestro guía Y puestos Bajo tu dirección Podamos caminar Seguros Navegar Navegar confiados Porque tú eres El Dios Que nos guía Espíritu divino De amor Ven Fortaléceme Y que este encuentro Con mi Señor Jesús Transforme mi vida Haga grandes maravillas En mí Grandes milagros En mis seres queridos Conversión para el mundo Y perdón Señor Para nosotros pecadores Señor Gracias por hacerte presente En medio de nosotros Yo creo Jesús Amado Creo en fe Que ahora Estás aquí Señor y Dios Nuestro Concedenos La gracia De desearte Con todo Nuestro corazón Para que deseándote Señor Podamos buscarte Y por ese gran amor Con el que nos amas Y por tu misericordia Poder encontrarte Y encontrándote Jesús Podamos amarte Y amándote Podamos agradarte Podamos aborrecer Aquello de lo que nos has redimido Podamos apartarnos De las impurezas Que nos alejan de ti Y un día Señor Poder abrazarte En el cielo Poder alcanzar Un lugar allá En la gloria eterna En tu reino Señor En ese reino Donde Jesús Nos habló Padre bendito Y poder vivir Eternamente Adorándote Alabándote Bendiciéndote Glorificándote Y dándote Y dándote Gracias mi Señor Gracias mi Dios Por este tiempo contigo Gracias Porque nos escuchas Jesús Aunque no te veo Sé que estás aquí Y quiero que Que tu sola presencia Haga grandes milagros En mi vida Haga grandes maravillas En mi familia Y en mis seres queridos En mi comunidad Yo me abandono a ti Mi Dios Y te ruego Que me ayudes A que cada día Pueda yo Confiar más en ti Jesús Quiero reconocerme Ante ti Pecador Señor Y pedirte perdón Por cada momento En el que te he fallado Perdón Señor Cuando No he podido Agradarte Y perdón Señor Cuando poco hago Por llegar A agradarte Algún día Antes que mis días Terminen Mi Dios Ayúdame Tú Glorioso Y Rey Eterno Termina Termina un día Señor Un día más En el que me Permitiste Ver un nuevo Sol Ver un nuevo Día Ver Y abrazar A mi gente Querida Y ver A los seres Que me quieren Un día Señor En el que Me permitiste Adelantar Muchas de mis Cosas Y aunque Otras están Pendiente Y algunas No he podido Terminarlas Gracias Gracias porque Me das La fortaleza Y la confianza De creer Que todo saldrá Bien porque Tú estás Conmigo Y tú Estando a mi lado Señor Somos Invencibles Termina un nuevo Día Mi Señor Y quiero Reunirme Contigo Quiero hablar Contigo Mi Dios Quiero contarte De mis Alegrías De mis Satisfacciones De las cosas Bellas Que me has Dejado Tener Y vivir Muy especialmente Gracias por Dejarme Conocerte Jesús Pero Ante todo Padre Quiero Sentir Tu perdón Tú Conoces Bien Mis Pensamientos Y todo Cuanto Guarda Mi Corazón Yo quiero Entregártelo A ti Mi Dios Yo quiero Poner en Tus santas Manos Señor Todos Mis Pensamientos Impuros Toda Mi Miseria Tú sabes Señor Las cosas Que he hecho Que no Te agradan Y tú Sabes Cuanto Guarda Mi Corazón Y Guardan Mis Pensamientos Y Que trato Para que Mis Hermanos Familiares Y Amigos Nos Enteren Pero Hoy Señor Te pido Perdón A ti Por No Poder Amar Verdaderamente Por No Poder Perdonar Sin Rencores Te pido Perdón Señor Por Mis Malos Pensamientos Te pido Señor Cuando He Traicionado A ese Ser Que me Ama Perdón Señor Cuando Te he Traicionado A ti Te he Fallado A ti Que Que Eres Quien Me Das Cada Uno De Estos Días De Mi Vida Quiero Pedirte Perdón Cuando He Herido A Uno De Mis Hijos Cuando He Herido A Uno De Mis Padres Cuando He Herido A Ese Ser Que Me Ha Apoyado Y Que Me Ayudado Perdón Por Mi Ser Te Ruego Señor Y Confío En Tu Misericordia En Tu Bondad Y Doblo Rodilla Ante Ti Como Indigno Pecador Que Sin Merecer Tu Amor Me Sigues Amando Señor Padre Perdona Mi Pasado Egoísta Perdona Mi Hoy Egoísta Perdóname Cuando He Envidiado Quizás Hasta Mi Propio Hermano A Mi Propia Hermana Perdóname Cuando Me He Querido Sentir Mejor Perdóname Cuando He Competido Con Mis Seres Queridos Por Ser Mejor O Creerme Yo Mejor Indigno Miserable Perdón Perdón Dios Perdón Por No Haber Educado A Mi Familia En La Fe Señor Perdón Por No Dar A Mis Hijos Ejemplos De Fe De Tu Existencia Oh Dios De Rodillas Señor Y Con Mis Brazos Alzados Yo Quiero Señor Que Me Ayudes A Reconocer Mi Pecado Y Me Ayudes A Reconocer Todo Lo Que Está Mal Dame Ojos Donde No Tengo Y Oídos Donde No Puedo Escuchar Señor Perdón Cuando No He Ayudado Perdón Cuando Poco Me Ha Dolido El Dolor De Mi Prójimo Y Perdóname Cuando He Enseñado A Mi Familia A Ser Egoísta Cuando He Enseñado A Mi Gente Querida A Callar Las Injusticias Y Hacerme El Ciego Señor Cuando Mis Ojos Ven Lo Injusto Cuando Tú Amas Al Justo Perdón Señor Perdón Mi Dios Y Perdón Cuando No Te He Dado A Ti Señor Ese Primer Lugar En El Amor Y Perdón Cuando No He Podido Amar Y Cuando He Mirado Con Mala Cara Y Cuando No No He Y No En Perdón Amor Cuando He 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 Lo Para Que Caiga Sé que estoy mal Señor y por eso a ti clamo que me ayudes a ser transformado, me ayudes a amar y me ayudes a perdonar a aquellos que me han herido, aquellos que me han traicionado, aquellos que me han abandonado, aquellos Señor que se han burlado. Dame fuerza Señor para perdonarlos y poder seguir creyendo y amando, oh Dios Altísimo, oh Padre Dios, enséñame a perdonar, enséñame a perdonar para entonces poder alcanzar tu perdón. Y dame la humildad para aceptar los errores de mi prójimo, de mis seres queridos, de mi familia y por tu intercesión y gran misericordia podamos rectificar. Perdóname cuando he hablado mal a mi marido, a mi esposa, a mi madre, a mi padre. Perdóname Señor cuando me he sentido dueña de mis hijos y los he maltratado. Perdóname cuando los he señalado y quizás hasta sacado de casa por su pecado. Perdóname cuando los he maltratado, sin embargo, tu padre, a pesar del maltrato que dimos a Jesús, que nos vino a revelar que seguiremos viviendo a pesar de la muerte. Perdóname, tú nos perdonaste igual y nuestro Señor Jesús desde la cruz nos mostró lo que es la misericordia, el dar sin merecer, dar aquel que no se merece como hizo Él. Perdóname, que a pesar de que lo tratamos como al peor de los peores, te pidió que nos perdonaras, Padre, ablanda mi corazón, ablanda mi miseria. Yo no quiero, Señor, esperar a que llegue una desgracia en mi vida, para entonces arrepentirme y buscarte, o quizás ni siquiera tenga la oportunidad de arrepentirme, de perdonar, de amar, de abrazar. Y por mi soberbia y mi orgullo, Satanás, arroje mi alma. Con tu aprobación, Señor, por mi miseria, no quiero, Señor, perderte, ayúdame. No quiero apartarme de ti, quiero aprender a caminar contigo, Señor Dios. Toma mi mano y sácame de este pantano, sácame de esta oscuridad, ayúdame a recuperar mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Ya no dejes que el demonio me siga arrebatando la verdad, la luz, la paz, ese camino que debo seguir. Quiero seguir mi juramento y mi promesa contigo, Dios, de amar hasta la muerte y de perdonar siempre. Gracias, Padre bendito, por ese amor. De ese amor quiero, así quiero amar. Enséñame, ayúdame. Quiero poder imitar a Cristo. Quiero poder, Señor, ser transformado. No quiero, Señor, caminar sin ti. Toma mi mano, guía mis pasos, ilumina mi camino. Muéstrame, Señor, hacia dónde debo seguir. Dime lo que debo dejar, dime de lo que debo apartarme. Y que en mí se haga tu voluntad. Hoy y siempre, mi Dios. Padre Dios, te doy gracias por la vida, por el amor. Por tu presencia aquí en medio de nosotros, por mi familia, por mi empleo y por todas las bendiciones que nos regalas a diario. Hoy quiero pedirte, muy en especial, me des paz en el corazón, para saber responder a cada una de las adversidades que enfrento. Dame, Señor, inteligencia y fortaleza para saber vencer esas adversidades de la mejor manera y con la mayor sabiduría posible. Yo estoy seguro que puedo vencerlo en tu nombre. Por eso, amado Dios, en este instante te entrego mi corazón, mi mente, mi lengua, todo lo que soy. Y te suplico, lléname de ti, lávame, santifícame, purifícame. Lava mi carne y sánala, Dios. Sana este cuerpo cansado, herido y lesionado. Oh, tú, Dios altísimo, que me has dado vida y me has hecho hoy, Padre, a ti levanto mis manos suplicando sanación de mi alma, de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo. Sana, Señor, las lesiones. Lava y purifica mi sangre. Lávala con la sangre de Cristo. Lava y purifica mi cuerpo. Sana esos pulmones. Sana ese estómago. Sana, Señor, esas vías digestivas. Esos intestinos lesionados. Sana ese hígado, Dios. Sana ese apéndice. Sana esa vesícula. Sana ese páncreas, amado Padre. Sana ese vaso. Sana aquellos riñones que estás viendo, que necesitan de tu divinidad. Sana esa próstata y ese útero, Dios. Sana aquellas mamas. Sigue, mi Dios, tocando. Sigue sanando. Escucha a mi hermano, que también clama a ti y te está pidiendo. Dios, Dios, inúndalo con tu divinidad, que tu gracia y tu sola presencia lo desborde en santidad, en purificación. Dios, Dios, inúndalo con tu divinidad. 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 y amigos obra en ese corazón que no perdona obra en ese corazón que es duro y egoísta transforma señores esos corazones de piedra en uno como el de Jesús nosotros somos barro padre tú eres el alfarero y hoy queremos nos ayudes a hacer vasos nuevos cuídanos y protégenos de todos aquellos que buscan dañarnos con sus palabras con sus mentiras con su envidia con sus acciones perversas padre reprende la maldad de los hombres reprende aquellos señor que usan a los demonios de Satanás para hacer mal a su prójimo y para desobedecerte padre Dios que las fuerzas divinas desde ese reino de los cielos obren grandemente sobre nosotros en la tierra ayúdanos Dios a encontrar paz destierra a Satanás a todos sus demonios y a todos los malvados y ayúdanos a encontrar paz en nuestros días sé tú sé tú quien nos defienda de esas maldades y de esos hombres perversos ayúdanos tú a entender cuál es el camino del bien ayúdame tú a darme cuenta de mis equivocaciones de mis convencimientos absurdos ayúdame señor a rectificar mi error ayúdame tú padre a no vivir en tinieblas yo te yo te entrego yo renuncio señor a mis caprichos a mis vicios a todo cuanto me aparta de ti hoy te lo entrego Dios altísimo ayúdame tú a poder agradarte pon en mi corazón de ese amor de esa fuerza viva que des sentido a mis días y encuentre la manera de poder vivir agradándote y sí señor gracias por tu amor y por este momento en el que siento que me escuchas que tomas notas de mis necesidades y que vas a ayudarme yo te lo pido en el nombre de tu hijo Jesús que es mi señor mi salvador aquí estoy oh Dios altísimo delante de Jesús para ponerme en sus manos aquí estoy Jesús me pongo en tus manos quiero que sepas que quiero poder amarte cada día un poco más que quiero Jesús vivir mi vida a tu manera y no he podido pero quiero enséñame ayúdame inspírame he querido vivir mi vida a mi manera y no he podido equivocado hoy me doy cuenta que el dinero no es la felicidad y que mis caprichos me llevaron a la desgracia hoy he aprendido señor que sin ti mi vida no tiene sentido sin ti mi vida es muy difícil padre en el nombre de Jesús y por su dolor por nuestro desprecio a nuestro señor Jesús concédeme el perdón el perdón por todas mis faltas y por todo aquello con lo cual te he ofendido mi Dios mi Salvador quiero abrirme a la gracia del Espíritu Santo y recibir de él toda su fuerza Jesús sé que estás aquí en algún lugar al lado mío y lo creo Jesús por tu gracia y por tu amor y te ruego Jesús ayuda a mis hermanos que también te puedan sentir en este instante déjale saber que tú estás allí a su lado y que aunque no podamos comprenderlo así es y te doy gracias desde ya porque muchos de mis hermanos van a conocerte porque tú eres bueno y porque tu palabra es eterna te doy gracias por todas las bendiciones que en este momento haces llover sobre mí sobre todos aquellos que estamos en este instante en oración tú haces sentir alegre a mi corazón Señor y me regocijo en tu verdad y me regocijo en tu presencia tú haces feliz mi corazón y lo llenas de gozo porque contigo se renuevan mis fuerzas porque en este tiempo contigo mi Dios suceden grandes maravillas oh Dios altísimo ya no permitas que la tristeza se apodere de mi vida ya no permitas que se acumule que me quite la esperanza la angustia y el miedo ya no permitas que la soledad me robe las ganas de crecer cada día en tu amor Jesús aumenta en mí la virtud de la esperanza que pueda confiar siempre en tus promesas que sienta cada día más deseo de conocer cómo transcurrieron tus días aquí en la tierra y de verdad sienta deseos de leerlo en el Evangelio para saber qué hiciste y qué nos enseñaste Jesús Padre me siento dichoso por por haber permitido la entrada a mi vida porque te fijaste en mí siendo miserable y porque me das de lo que no merezco y porque me has sorprendido con tu amor gracias 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 Jesús oh Padre a ti gracias que lo permites gracias porque mi corazón se renueva en tu presencia porque sé que me estás escuchando y porque aquí te entrego mi clamor te entregó mi necesidad mi ruego mi súplica y te las confío Señor y te ruego que a mí me transformes oh Padre por los méritos de la infancia de nuestro Señor Jesús aleja de mí todo espíritu de rebeldía ese perverso espíritu que me llena de soberbia y que me hace perder por caminos que sólo me causan dolor y sufrimiento aleja de mí esos momentos impulsivos en los que trato de apartarme de ti apártame de aquellos momentos en los que palabras de mi boca hieren a mi hermano y a mi hermana aléjame de esos momentos en que me siento mejor y superior pobre miserable perdóname Señor ayuda Padre bendito a que mis decisiones siempre sean las correctas porque van llenas de tu verdad porque eres tú quien las pone en mi corazón y ayúdame a que estén orientadas para el bien de mi alma la de mis seres queridos y para tu gloria oh Dios hoy quiero Padre Dios Altísimo renovar mi alianza de amor contigo y te hago dueño de mi vida y de mi alma para que ilumines mis caminos y me hagas sentir que nada está perdido Padre me siento feliz porque sé que te regocijaste en una fiesta por mí cuando supiste que yo había regresado a tus caminos y te regocijaste porque hoy estoy aquí a pesar de que no quería elevando mi ruego a ti postrado de rodillas ante tu santo nombre Dios gracias mi Dios gracias mi Señor y ayúdame a no defraudarte nunca ayúdame tu Dios Altísimo a serte fiel a poder amarte a pesar de la adversidad gloria a ti amado Dios gloria a ti divino Señor aleluya mírame con compasión Dios de la misericordia o mi amado y buen Jesús y aquí postrado de rodillas ante ti oh Dios del amor y con el mayor fervor de mi alma te pido y te ruego hazme bueno hazme santo hazme digno de tu amor y merecedor de ese nuevo mundo allá donde vives tú en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias Señor gracias oh Dios Altísimo gracias por tu perdón gracias Señor porque estás aquí en medio de nosotros gracias por esta oportunidad divino Dios de sentirte a mi lado de hablar contigo de saber que escuchaste mi oración gracias te doy Padre porque sé que de ti espero cosas maravillosas y porque sé que en lo adelante harás de mí ese hijo tuyo y me acercarás y me tendrás presente para que en mí haya deseo de reunirme contigo con mucha frecuencia dame un corazón nuevo Señor para poder amar como tú quieres oh Dios Altísimo ayúdame a ser mejor todos los días yo sé que puedo mejorar muchas cosas y no tengo dudas que tomado de tu mano caminaré por caminos de verdad y de luz amado Señor quiero agradecerte por este día por mi familia por mis logros por lo que me falta y quiero darte gracias por las caídas porque me han hecho más fuerte gracias por todas las cosas lindas que me has regalado gracias por el amor por las flores gracias por mi hogar gracias por mis hijos por mis padres gracias por mi empleo y gracias por mis amigos especialmente te doy gracias por creer en mí por darme hoy otra nueva oportunidad para vivir y para ser mejor gracias gracias Señor porque sin merecerlo te has fijado en mí Padre bueno que nunca Señor falta el pan de cada día en mi mesa y acuérdate de aquellos que hoy no tienen que comer Padre a ellos dale pan y a los que tenemos pan danos hambre y sed de ti que vivamos nuestra vida con la esperanza de saber que un día vamos a encontrarte que un día vamos a verte cara a cara y que a pesar de la muerte de esta vida tenemos una eterna en tu presencia que no se compara con esta gracias Dios gracias mi Señor ayúdame a poder ganarme el pan diario con mi sudor y transforma los corazones más duros de mis hermanos alrededor del mundo los corazones de los gobernantes y líderes mundiales sean colmados con la fuerza del Espíritu Santo Dios de la verdad sobre todo dame la alegría necesaria para poder vivir confiando en ti con la alegría de saber que tú estás allí para guiarme y para ayudarme dame Señor la alegría de la esperanza para jamás llenarme de temor en los momentos de dificultad Padre dame la fe para saber que nunca me abandonarás y dale a mi corazón toda la paz y serenidad que necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida dame la fortaleza para tomar mi cruz y seguirte oh Padre Dios de tu mano todo es posible porque creo Señor que tú todo lo puedes yo te amo Señor y quisiera demostrártelo en cada instante de mi vida en cada actuar en cada palabra si tú me ayudas todo será más fácil me pongo en tus manos Señor me pongo en tus manos y en tus manos pongo también a los míos para que los protejas y los ayudes siempre porque creo en ti porque confío en ti Dios bendito ahora levanto mis manos para darte gracia y suplicar tu bendición para mí para mi familia y para el mundo entero que confiando en tu amor y en tu misericordia recibimos Dios glorioso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gracias y acompáñanos en esta noche y quédate con nosotros mañana toma nuestra mano y en nuestros pasos bendito y alabado seas tú Señor Dios hoy y por siempre Amén Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya 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 Señor Gloria y alabanzas a tu nombre Amén Amén